El representante legal de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, Vidulfo Rosales Sierra, dio a conocer ayer que un juez de distrito de Matamoros es quien lleva el proceso penal en contra de 53 policías involucrados en los hechos de Ayotzinapa. El objetivo inmediato es que nosotros nos dirigimos a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para poder entrevistarnos con el juez primero de distrito, para poder dialogar con él y para poder solicitar información acerca de los avances del proceso penal. Cabe manifestar y aclarar que este juez es el que tiene cuatro causas penales por los delitos de secuestro, por los delitos de homicidio y lesiones en agravio de los 43 estudiantes, los tres asesinados y nuestros cinco compañeros lesionados en los hechos abominables del día 26 y 27 de septiembre en Iguala. Este juez es el que está viendo y bajo su tutela están 53 policías detenidos, entre policías de Iguala y de Cocula, que están siendo procesados en diferentes seferesos, pero el que lleva la causa penal es el juez primero de distrito. Afirmó tener información de que al menos 22 policías logren su libertad, porque los autos de formal prisión que se giraron en contra de dichas personas están endebles por varias irregularidades. El objetivo es llegar a primera hora con el juzgado de distrito que he mencionado y pedir la información correspondiente. Esto forma parte de una jornada por el acceso a la justicia y la verdad, que como víctimas de los hechos de Iguala, los padres de familia tienen derecho a saber cuáles son los avances del proceso, cuáles son los datos que obran en el expediente. Tenemos información objetiva, de parte del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana, de que hay probabilidades de que 12, por lo menos 22 policías logren su libertad, porque los autos de formal prisión están endebles por varias irregularidades, sobre todo lo que tiene que ver con el asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes. Si recuerdan aquel estudiante que fue desollado del rostro, hay muchas deficiencias en la integración de la averiguación previa y existen esas posibilidades. La gira comenzó el 22 de febrero cuando salieron del Estado de México, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Reynosa para posteriormente llegar a la ciudad de Matamoros. Con imágenes de Francisco Gea, informó para La Voz Pedro Ortiz. Gracias por ver el video.